Mujer Luna Bella estimuló los sentidos de sus admiradores tras compartir una atrevida foto con la que despidió este 2018. 8. Mujer Luna Bella es una de las personalidades más polémicas de redes sociales pues, gracias a su carrera como estrella erótica cuenta con un gran número de fanáticos que no se pierden sus publicaciones. 9. Tan solo en Instagram, la también youtuber cuenta con más de 1,2 millones de seguidores, con quienes comparte candentes imágenes y vídeos de sus proyectos profesionales, fechas de sus presentaciones, sus participaciones en televisión y el resultado de atrevidas sesiones fotográficas. 10. Recientemente, la ex actriz erótica publicó una sensual instantánea con la que dejó sin aliento a Asphals pues en ella presume sus exuberantes curvas en una pose muy sugerente, mientras luce un conjunto de lencería con transparencias. 10. En la descripción de la imagen que estuvo a cargo del reconocido fotógrafo Tugayo Gelsip, Mujer Luna Bella escribió un mensaje con la irreverencia que la caracteriza, pajeros les debía su regalo de Navidad tarde pero seguro. 11. Los fans de la ex estrella erótica reaccionaron de inmediato a la publicación, que en cuestión de horas alcanzó más de 80.000 mi gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para alagar sus impresionantes curvas. 11. Algunas internautas incluso cuestionaron a Luna Bella sobre donde adquirió su candente conjunto, mientras que otros se limitaron a escribir mensajes bastante subidos de tono, ya que aseguraron que posee una figura digna de admirarse. 12. Finalmente, algunos usuarios agradecieron el regalo navideño y pidieron uno para celebrar el cierre de 2018, pues mencionaron que siempre es un placer contemplar sus atributos, asimismo, le sugirieron que regrese a la grabación de películas eróticas. 13. ¿Qué te parece? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba mujer luna bella oficial. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios powered by facebook comments. 14. ¿Qué te parece? Con información de la neta noticias foto, arroba mujer luna bella oficial, arroba mujer luna bella oficial.